Y ahora, amados hermanos míos, yo, Nefi, ceso de profetizaros, y no puedo escribir sino unas cuantas cosas que de cierto sé que han de acontecer, ni tampoco puedo escribir más que unas pocas de las palabras de mi hermano Jacob. Por tanto, las cosas que he escrito me estaban con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Por tanto, os hablaré claramente según la claridad de mis profecías, porque mi alma se delita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos para que entiendan. Por tanto, quisiera que recordaseis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios, que quitará los pecados del mundo. Ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad de que tenemos nosotros siendo pecadores de ser bautizados, sí, en el agua? Y ahora, quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? No sabéis que era santo, mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Por tanto, después que fue bautizado con el agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y además, esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y las estreches de la puerta por la cual ellos deben entrar, habiéndoles el puesto el ejemplo por delante. Y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, ¿podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? Y el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Y además, vino a mí la voz del Hijo, diciendo, A quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme y hacer las cosas que me habéis visto hacer. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepentíendos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y diciendo al agua, según su palabra, He aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo, sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y entonces podéis hablar con la lengua de ángeles y prorumpir en alabanza al Santo de Israel.